¿Qué es la relación entre hermanos? Ahora, yo debería de pensar que si yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo tengo que morir a algo y dejar que Cristo viva, para que entonces pueda estar pegado luego al cuerpo, porque si no hermanos, si no, ustedes pueden terminar rechazando a un hermano, y Cristo no, y el que va a salir mal es el que rechazó, ¿entiendes o no entiendes? Yo tengo un amigo, que cometió un error grave, grave, hace como 20 años, grave, y todos lo juzgamos mal, y él quería integrarse, y un día llegó a decirle a uno de los líderes, hermano, yo estoy seguro, seguro, que Cristo me perdonó, mi error, ¿a quién les ha perdonado errores? El Señor Jesús, no, levanten su mano en serio hermanos, bueno, ¿quiénes han cometido errores? Para empezar, ¿a quiénes se los han perdonado? Entonces dice él, Dios ya me los perdonó, ¿a quién tú no me puedes perdonar? Yo me siento rechazado, mal, porque no me puedes perdonar, y a mí Cristo ya me perdonó, ¿cómo vamos a hacer con esto? Entonces, para que pueda haber unión, hermanos, aunque nosotros, miren, para soportarnos, necesitamos el pegamento atómico que es Cristo. No digamos para amarnos, ¿verdad?, porque puede ser que no nos amemos, pero que nos soportemos, y que al menos nos aceptemos, necesitamos a Cristo. Hermanos, es más urgente nuestra vida como cuerpo de Cristo que cualquiera de nuestras posiciones. En serio se los digo, porque si no, si no está Cristo en la unión, pues hay división. Si Cristo no está como pegamento, hay división. Escúchenle, hermanos, escúchenle esto, yo no estoy tratando de predicar solamente que estemos unidos, porque suponiendo que ustedes me acepten esto o no me lo acepten, suponiendo que ustedes me digan, está bien, pero vos porque no sabes lo que está pasando, o lo que yo siento, o lo que la otra persona, yo no estoy tratando de predicar solamente de esto, lo único que estoy diciendo es que, está bien, no me lo aceptan entre la iglesia, pero trasladémoslo a nuestra familia, pasémoslo a la familia. Suponiendo que un hijo tuyo cometió un error, se volvió drogadicto y se fue, e incluso te maldijo. Pero el Señor lo que quiere es la restauración, el Señor no quiere que se quede dividido, que tu hijo muera. Entonces él regresa como el hijo pródigo. Capítulo 15 de Juan, regresa como el hijo pródigo. ¿Qué hace que el pródigo todavía sea hijo? El hijo. ¿Qué hace que el pródigo diga, pues yo quiero ser como uno de tus siervos, ya no merezco llamarme tu hijo? El Señor dijo, no, tú sigues siendo hijo. ¿Por qué? Porque lo que te hace hijo y a mi padre es el pegamento atómico, que es Cristo. Es el único que nos puede mantener unidos. Entonces, no hay restauración de familias, si no está Cristo. A mí no me pueden decir que van a los consejeros, hermanos. Ustedes pueden ir con quien quieran, pero yo les aseguro, que si ustedes se van a meter con un consejero, o un tío los aconsejó mal, y no está Cristo ahí, no va a haber restauración. No olvídenlo, no va a insistir. Aunque me digan, ¿a quién es más buena gente que los hermanos? A mí qué me importa eso. A mí lo que me importa es dónde está Cristo. Porque si no estoy donde está Cristo, yo no estoy en parte del pegamento, hermanos. Si yo no estoy donde está Cristo, no hay pegamento atómico. Bueno, les voy a leer otro versículo. Ya voy terminando por hoy. Juan capítulo 15, verso 5. Ya dos versículos más y vamos a terminar. Juan 15, 5. Miren lo que dice el Señor Jesús. Así es importante Cristo. ¿Quién cree que Cristo es importante? Más importante que tus propios argumentos. Más importante que tu doctrina. Porque nosotros a veces idolatramos nuestra propia doctrina, ¿verdad? Yo creo eso, eso es malo. Y aunque Jesús venga y me lo explique, yo no lo creo. Hay algunos que se atreven a decir eso, ¿verdad? Yo soy la vid. Es el árbol de las uvas. Vosotros o ustedes, ¿verdad? Son los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados, fíjense, los átomos, los protones separados. Porque ustedes, cuando se convirtieron, pasaron a ser átomos positivos, elementos positivos del átomo. Pasaron a ser protones. Porque fueron rescatados por Cristo. Díganme amén. Entonces dice el Señor, si ustedes no están, yo soy la vida. Si ustedes no están pegados a mí, ustedes no pueden dar fruto. Porque sin mí, sigue diciendo, ustedes nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. El mundo se cree que puede sin él, pero no puede. No puede. Y nosotros cristianos no vamos a poder sin Cristo. Tú quieres respalecer una relación, tienes que meter a Cristo. O no se va a poder. Aunque te quedes con tu verdad, ahoyando en la loma solita. No, en serio te lo digo, en serio te lo digo. Es necesario, es necesario que Cristo integre las cosas. Que Cristo sostenga. Él es el que sostiene todo. Él es el que sostiene todo. Entonces, tú quieres dar fruto. ¿Qué fruto quieres dar? De paciencia. ¿Quiénes son pacientes aquí? ¿Quiénes tienen paciencia con su esposa? ¿Quiénes le tienen paciencia a su mamá? No, de esto ya no es broma, no. Porque algunos dirán, yo sé, necesito paciencia para aguantar al viejo. Yo como ya estoy llegando a viejo, ah, entonces ya tengo que ir preparando el canterreno. Necesitamos paciencia para esperar una esposa que su marido se convierta. Esta paciencia. Pero no va a lograrlo si no está pegado a Cristo. ¿Qué es Cristo? Bueno, que eres una persona con la que tú puedes hablar. Él es el mayor entre los hermanos. Él es como el cual no te puedes quejar. Sí, pero es que este hermano, pues quejate con él, con el Señor Jesús. Y él te va a decir, no, está bien. Sí, qué barba. Te voy a sanar tu serida. Y voy a ir a rescatar a lo que... ¡No, no, no lo rescates, ni Dios lo quiera! Entonces se necesita paciencia para esperar que suceda un cambio prometido de parte de Dios. ¿Quiénes tienen promesas de parte de Dios? una profecía hermanos, se necesita paciencia tú esperas algo que suceda con tu cónyuge, paciencia paciencia tranquilo, paciencia pero la paciencia sería en vano, o no sería paciencia, sería solamente tolerancia si Cristo no está ¿por qué? porque Él es la PID, nosotros los pampanos y si no estamos pregados a Él, no vamos a dar fruto hermanos, no vamos a tener amor no vamos a tener paz ni gozo porque sin Él no podemos dar fruto, no podríamos dar fruto, y la Biblia dice que por el fruto, es como nosotros vamos a hacer por los hijos, no por los dones porque yo puedo estar sin fruto y produciendo milagros por el nombre de Cristo predicando, sanando enfermos, profetizando pero sin amor, dice Corintios 13 dice que yo sería como un platillo que rechina y si hablo lenguas y profetizo pero no tengo amor no sirve de nada y si no tengo amor es porque no tengo a Cristo no estoy diciendo que seamos cariñosos algunos confunden, ¿verdad? porque mucho abrazo no es amor mucho cariño no es la definición de amor el amor todo lo soporta el amor no lleva cuentas de nada el amor todo lo sufre todo lo espera el amor es sufrido eso diría don Pedro Infante, ¿verdad? echándose una canción ¿quién más es la? es el Señor Jesús su Padre entonces, ¿sabes qué? no va a haber unión restauración de los núcleos atómicos si la palabra de Dios no existe una congregación puede tener un montón de buena alabanza y un montón de buena coionía en relación entre los hermanos pero sin palabra de Dios hermanos no se puede lograr nada porque Él es la substancia de la gloria del Padre y la palabra escrita es la revelación del Hijo le voy a dar estos dos versículos y con esa nos despedimos Mateo capítulo 19 verso 5 y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne miren este principio tiene que dejar padre y madre para unirse a su mujer y ser ahora una nueva definición de hogar llamado matrimonio escuchen esto hermanos para que una pareja pueda tener una buena relación y pueda resolver sus problemas necesita en serio en serio necesita la palabra de Dios necesita el Espíritu de Cristo y necesita una relación con Cristo entonces resulta que los hogares se destruyen las parejas se casan porque no tomaron en cuenta a Cristo para casarse escuchen esto escuchen esto hermanos no tomaron en cuenta a Cristo para casarse entonces olviden aunque los haya casado ya iba a decir un nombre pero no puedo decirlo aunque los haya casado el más grande de los ministros aunque los haya casado si no está Cristo no hay pegamento atómico entonces los hogares no se sostienen los matrimonios no funcionan porque no tienen a Cristo entonces cuando un muchacho o una muchacha se enamoraron perdidamente enamorados enamorados dicen ellos pero no tomaron en cuenta a Cristo lo que no unió Dios ¿con qué? con el pegamento atómico lo que Dios no unió en Cristo no puede permanecer unido lo que Dios unió no lo sepa el hombre por eso es que algunos vienen al altar son bendecidos pero realmente no tomaron en cuenta a Cristo eso no es culpa al que bendigo es culpa de los que no tomaron en cuenta a Cristo y entonces a los meses o los primeros siete años tronó ¿por qué? porque no había un elemento que los uniera no había palabra de Dios no había espíritu de Cristo no existía entonces se destruyó el hombre ahora dice 1 Corinto 7 si usted es creyente señora y su marido no no voy a agarrar la excusa solamente a primeras ¿verdad? es que no estaba Cristo que se vaya lo mandé a volar así me dijo una señora ya grande hermanos como al 70 y alto de antes me dijo yo lo corté porque cuando me convertí me dijeron que estaba en yugo desigual lo corté ¿después de cuántos años? de 30 años ¿cómo se le ocurre? 1 Corinto 7 dice que si ella es creyente y él no es creyente que no se divorcie porque ella lo santifica y ella está sosteniendo la unión porque ella se está llena de Cris y está esperando con paciencia que el otro se convierta y un día hermanos por la fe el hombre se le convierte y entonces el Señor trae la unión pero no se puede lograr si ella no se mete con Cristo hermano no es que me pega y bueno antes de que te mate se para pero quieres que se restable porque lo amas tienes que echar a Cristo pero ¿quién tiene que buscar a Cristo? ¿el que pega o el pegado? el somatado el somatado hermanos porque si el que pega le pega porque dice que la quiere porque te quiero te aporreo y le suena no el violentado es el que se tiene que meter con Cristo y entonces Dios decidirá si esto es conveniente o no es conveniente pero todo empieza ¿con qué? con Cristo entonces hermanos la restauración familiar es por Cristo por Cristo mucha gente viene a pedir consejos cuando ya tiene problemas cuando tiene problemas encima pero antes de meterse en el problema no tomó en cuenta a Cristo no tomó en cuenta a Cristo y tomó decisión por ejemplo David no tomó en cuenta David siempre que iba que iba a hacer algo importante le preguntaba al Señor yo a veces decía un capítulo dice cuando se llevan a sus mujeres y a todos los del campamento a todas las mujeres del campamento David cuando regresó se los habían llevado los habían quemado el campamento y David dijo dice que consultó a Dios y le dijo Señor iré por ellos a pelear yo en mi mente con ese versículo diría ¿qué estás preguntando David? si con el gigante ni preguntaste ¿por qué preguntas ahora? se llevaron a tu mujer David no eres un guerrero no hay león ni oso ni el gigante que se te ponga enfrente ni ejércitos nadie te aguanta en toda la tierra y estás preguntando si vas a ir a rescatar a tus hijos se volvió prudente el hombre ¿verdad? pero un día no consultó se subió al bueno ni consultó si se podía poner el despertador no poder poner no poner el despertador ¿verdad? porque el tiempo que los reyes iban a la guerra en una primavera el hombre se levantó tarde se subió al techo de su casa y vio a su vecina que se bañaba desnuda y entonces la mandó a traer porque era el rey mandó a matar al marido hermanos ¿por qué no antes de mandar a llamar le preguntó a Dios Señor ¿la puedo mandar a llamar? ¿me puedo meter con ella? antes de terminar la frase el Señor le hubiera dado en la boca hermano ni preguntes pero no tomó en cuenta entonces ¿qué hizo? por no tomar en cuenta al Señor destruyó el hogar del loco Él hizo pedazos de su vida hasta que el Señor lo restauró hermanos porque el Señor es un Dios de restauración dígame que sí Él es que cuando están quebrados en pedazos tu corazón es el que los junta en los pedazos y les pone el pegamento ¿cuál es el pegamento? Cristo hermanos Cristo entonces Él es el único que puede mantener unido tu familia no voy a leer la última cita Efesios 4.13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe ¿cómo se logra? unidad solo se pueden unir las cosas si hay pegamento atómico que es Cristo este tema le deberíamos de poner el pegamento atómico todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo ¿por qué? porque Él es el único que puede unir las cosas y por la fe las cosas que todavía no ves pueden llegar a ser sí y sólo sí tienes a Cristo fe en el Hijo y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para terminar quiero decirte algo el Señor es el único que puede poner tus ideas porque cuando vienen los problemas hermanos y una explosión en tu corazón y en tu cabeza porque no sabes ni por dónde empezar porque hay un pedazo como a cinco mías hay otro pedazo del polo sur ¿cómo se restaura un corazón así hermanos? y por tu cabeza pasan un montón de cosas fíjense ustedes que la depresión es un sentimiento que no es un tema que la amenaza eventualmente no es material pero el sentimiento por dentro es un sentimiento que lleva a muerte donde la gente lo que encuentra como solución es matarse y no se ha matado ¿por qué? porque Cristo no ha querido hermanos está sustentando todo esperando que alguien le predique o que reaccione y tome en cuenta el hijo pero si no tome en cuenta el hijo va a terminar haciendo lo que pensó por eso una persona deprimida cuando te venga a consultar tú lo primero que tienes que hacer es llevarlo a los pies de Cristo pero si pero ¿por qué me trae a Cristo y lo que quiero es que usted me dé un buen consejo porque no te puedo dar un consejo sino antes traes la materia prima que va a unir tu corazón nuevamente que está desintegrado la angustia es el sentimiento de la de que te estás destruyendo por dentro por algo que no ha sucedido no ha sucedido y te estás desvaneciendo te estás desintegrando por dentro te has hecho pedazos y no ha pasado todavía lo que estás esperando se llama angustia y por eso le dan a algunas personas una pastillita para calmar la angustia pero te puedes ir a independientemente de la pastilla ¿verdad? porque a lo mejor el médico te la prescribió pues ahí la tomas o te la quitas pero el punto es ni la pastilla ni nadie va a poder solucionar nada necesitas llevar tu corazón cautivo a Cristo y empezar a leer la palabra hermanos y a relacionarte con el hijo y con su cuerpo ¿cuál es el cuerpo de Cristo? tú y yo por eso es delicado cuando alguien quiere romper y quebrantar el cuerpo de Cristo hay sufrimiento divisiones hay sufrimiento pero regresemos al angustiado la disolución del yo por algo que no ha sucedido en la angustia tu ser está separando tu ser por dentro y el único que puede regresar y unirlo sin que haya espacios es Cristo ¿qué es el que llena todo? dijimos que había más espacio que materia Cristo que ya los espacios Cristo puede entrar a tus vacíos cuando algo dejó un vacío en tu corazón como la hermana que acaba de morir en su esposo le deja un vacío hermano ¿quién puede llenar el vacío? Cristo llena en esos espacios y le trae la fe de que un día porque el hombre aceptó la crisis va a haber una resurrección y van a poder unirse otra vez ¿por qué? por Cristo ¿tú crees Marta que yo puedo resucitar a tu hermano Lázaro? sí señor en la resurrección pues hoy lo voy a unir porque yo soy el camino la verdad de la vida y el que esté muerto si cree aunque esté muerto vivirá Él es el que mantiene las cosas vivas Él es el que mantiene el amor vivo Él es el que trae tus pensamientos porque tal vez perdiste el trabajo tu casa tienes un pensamiento aquí otro allá bancarrota me voy de país abandono Él es el que puede traer todas las ideas desechar las que no sirven poner puntas toda la capacidad intelectual que te dio y poner un proyecto y pegarlo con el poder de su palabra creativa y levantarte de un nuevo trabajo o un nuevo negocio o un nuevo ministerio no todo lo que es de Dios que tú crees que se destruyó o que se ya es inalcanzable si tienes a Cristo Él puede restaurar todas las cosas cómo va a solucionar las cosas ni los científicos pueden explicarlo o que no pueden explicar cómo es que estas sustancias positivas están juntas ni siquiera pueden explicar por qué están el negativo y el positivo pegados saben que es una ley en principio pero no saben por qué nosotros no sabemos cómo Él puede solucionar las cosas el cómo le corresponde a Él el qué está en mi fe qué espero que se restaure mi familia que regrese mi hijo que regrese mi esposo mi esposa eso es el qué es lo que yo espero pero cómo lo va a hacer Él eso le corresponde a Él tu mente tal vez no alcance a comprender cómo Él puede restaurar tu mente no puede alcanzar cómo tú puedes salir adelante después de un problema financiero serio o de un divorcio Él es el único que puede poner las piezas juntos quieres levantar las manos al cielo y decirle Señor confío en mí sólo en ti confío amado tú eres el que puede restaurar las cosas las puede restituir sostener sustentar tú eres el único Señor el único si alguien quiere recibir a Cristo entregarle su corazón a Cristo esta mañana para que le devuelva la vida porque muchos son criados pero no todos se quedaron de Hijo todos pecamos dice la Biblia y entonces fuimos destituidos desintegrados de la gloria pero también dice la palabra pero Él muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores Cristo murió en la cruz por nosotros y dice Romanos 10 9 10 que si confesales con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en el corazón que el Padre lo resucitó entre los muertos serás verdaderamente sin porque con la boca se cree para salvación y con el corazón con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia si quieres entregarle tu vida al Señor Jesús esta mañana ven al frente oramos juntos y vas a declararle con tus labios que Él es el Señor de tu vida y cuando Él es el Señor de tu vida la restauración de tu ser integrado se empieza a dar y después la restauración de las cosas que te rodean para que tomen el orden Amén